Pónganse a pensar, validar, sí, validar, y le mandas 14, entonces no vas aquí, sino vas acá arriba, aquí llega el 14, 14 está entre 0 y 20, sí, return true, perfecto, true, todo esto imagínate que se pinta como true, true es igual a true, verdadero, actualiza el stop y retorna ese stop, sí, y aquí lo que vamos a hacer es un CISO de la variable Z, nada más para mostrar. Guardamos los cambios, ejecutamos y vamos a ver, 19, perfecto, bien, fíjate que el stop tenía 5 más 14, como el stop es válido, cuando llamamos aquí, fíjate, llamamos primero al aumentar, y luego aquí llamamos al validar, el validar es el que se va a ejecutar, valida que está entre 0 y 20, y da un resultado, true, todo esto se reemplaza por true, true es igual a true, verdadero, bien, entonces aquí actualiza, le dice al stop, asignale ese nuevo valor que sería 14, sería 5 más 14, 19, entonces aquí cuando hace return, retorna 19, ahora qué pasa si hubiera puesto, no sé, otro valor, pues pone 200, 200 de stop, esa es la cantidad nueva, ejecutas y te da el mismo valor, fíjate que aquí vale 5, sí, el stop, pero aquí cuánto estoy mandando, 200, entonces si te das cuenta aquí, 200 llega, vamos a validar 200, aquí le pasamos a 200, 200 llega aquí, 200 está entre estos valores, no, ejecuta directamente esta línea, false, entonces todo esto se reemplaza por false, false igual a true, falso, nunca se entra aquí, y ejecuta directamente esto y devuelve el stop actual, sí, de ese producto, va de ese producto de ese celular, viste, por eso tanto sale 5, sí, esa es una de las formas de usar esto, aquí va el método, pero también podés hacerlo esto, miren, miren, presten atención aquí, yo digo, bueno, ¿por qué lo llama aquí en el if? En sí se puede llamar donde vos quieras, generalmente las condiciones, o podés guardarlo en una variable, también se puede, sí, pero aquí, fíjate que yo lo voy a cortar, y voy a decir, voy a crear una variable volume, no sé, no sé, una variable a, y le voy a asignar que, lo que me devuelva este validar, se está guardando en dónde, ¿dónde está el resultado del validar? En a, entonces aquí voy a preguntar si la variable a es igual a true, ¿sí? Y es prácticamente lo mismo, solamente que la diferencia de ahora es que vos guardaste el resultado de la, de este método en una variable, y esa variable la usas para los siguientes, las siguientes acciones, ¿sí? En sí es lo mismo, la otra era la forma corta, que ustedes veían, ¿sí? El mismo concepto aquí cuando llaman, fíjate que cuando ya llamo una función, puedo crear una cajita del mismo tipo, aquí también pueden crear las cajitas que ustedes quieran, digamos, si quieren llamar un método, guardan en una cajita, y esa cajita la, la usan, digamos, para lo siguiente, y así un método puede llamar a otro, por ejemplo, si yo quiero que este método aumentar stock, antes de esto llame, no sé, al, eh, no sé, ¿a cuál sería? Por ejemplo este, incrementar precio, que le incrementa el precio ahí nomás a mil, entonces yo digo, bueno, antes que llame a ese, a ese método, incrementar, creo que se llama, incrementar, acuérdate que este método es de tipo void, no sé si lo viste acá, void, ¿sí? Si es de tipo void, solamente no podés guardarlo en ningún lado, ¿dónde estamos? Ya me pasé, no podés guardarlo en una variable, por ejemplo, a vos te ocurre, ah, mira, voy a guardar esto en una variable entera, b, por ejemplo, no se puede, si el método es de tipo void, no pueden almacenarlo, fíjate que dicen, no se puede convertir un void entero, ¿sí? No se puede, no, ustedes un tipo void, no lo guarden en una variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes no saben lo que devuelve exactamente, por tanto, eso está mal, ¿estamos bien? Ahí está, llamen tranquilamente como lo llamaban aquí, y ahora pregúntense ustedes, miren aquí, para llamar a los métodos dentro de una clase, no es necesario poner primero el objeto, como fuera aquí diferencia, en esta parte del main, en el main yo sí o sí apunto al objeto primero, y luego llamo al método, y eso anótenlo bien, pero aquí, si estás parado dentro de la clase, podés usar el método tranquilamente, sin necesidad de poner aquí, por ejemplo, c1, no vayan a poner c1 aquí, porque c1 aquí no existe, en sí, se dan cuenta, y validar, fíjense que acá nunca pongo c1, por ejemplo, no, nunca, c1, no, no, no va ahí, eso tienen que tener en cuenta, aquí, cuando ustedes quieran utilizar el método de un objeto, pongan el objeto primero, pero si están parados dentro de la clase, va directamente el nombre, ¿sí? No hay ningún problema, porque están ya en el celular, ¿sí? Por tanto, pueden usar el método directamente, ¿estamos bien? Como aquí no estoy dentro del celular, sí o sí, primero necesito el objeto, y luego llamo a su método, eso anótenlo bien, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Y así un método puede llamar los métodos que ustedes quieran, este puede llamarse aquí, depende de lo que quieran hacer, digamos, ¿sí? Fíjense que este if está ejecutando dos acciones, si se cumple, hace esto, y aquí hace un retorno, pero si no, hace el otro retorno, ¿sí? Bien, y pueden llamar otro método, no hay ningún problema, ¿sí? Generalmente, bueno, a mí me gusta, en esta parte, ponerlo directamente aquí, si lo prueban, son un poquito más rápidos en hacer las cosas aquí, porque yo valido nada más directamente, ahí está, borramos, y queda así, es lo mismo, ¿sí? Bien, chicos, entonces, con esto terminamos esta parte, ¿sí? Vimos unos cuantos métodos, así vamos repasitos, fíjense, creamos unos cuantos métodos con void, tengan en cuenta, los void, anoten bien, no se pueden guardar, ¿sí? En ningún lado, no se puede guardar, no se pueden guardar los void, cuando los llamas, en sí se llaman con el nombre nada más, retrocedan el video y van a ver que se llaman con el nombre, en sí, esto que devuelven, por ejemplo, un string, un char, un boolean, esto se pueden guardar en alguna variable, por ejemplo, si acá el método te devuelve un boolean, ¿qué cajita te puedes crear aquí? Si lo querés llamar, una cajita de tipo boolean, es re sencillo el concepto, si es char, puedes crear una cajita de tipo char, ¿sí? Con el nombre, boole, da el que vos quieras, si te devuelve un string, puedes crear una cajita de tipo string, ¿sí? Así, y luego más adelante van a empezar a ver que no solamente puede ir int, sino que podés devolver también más adelante, ¿no? Un celular, también, un objeto se puede devolver, o también, en la otra parte, van a poder devolver una lista de celulares, un list, ¿sí? Pero eso es más adelante, ¿sí? En la próxima clase, ¿sí? Más o menos se entiende esta parte, ahí está. Bien, y con esto terminamos toda esta parte, ¿sí? Acuérdense de esto bien, que un método puede recurrir a otro para que se ayuden entre sí. Y esto bien, un método aquí, chicos, aquí, para llamar un método tienen que apuntar al objeto, y si están dentro de la clase, ya no es necesario apuntar al objeto porque están adentro de la clase, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Bien, sí, esta parte de atributos, fíjense que usa tis, ¿o no? Siempre dije, bueno, el atributo pónganle tis, pero si no le ponen tis, también funciona, no hay ningún problema. Fíjense que yo le saco los tis, tis, le saco los tis, y esto es un atributo, el atributo stock, ¿o no? Que está aquí adentro. ¿Viste que yo lo saqué? Bueno, si lo saqué, no hay ningún problema si lo saco el tis. Ahí está, ejecuto de vuelta y sigue funcionando tal cual. En sí, esto, ¿por qué se pone el tis? Cuando, por ejemplo, vos les querés asignar, aquí en esta parte, ¿se acuerdan? Por ejemplo, aquí, fíjate que esto, el parámetro se llama modelo, y el atributo se llama modelo. Entonces, si vos aquí le sacás el tis, bueno, a ver, aquí, aquí abajo, modelo, y aquí, el atributo modelo. Si a cabo le sacás el tis, ahí como que te sale un cartelito amarillo, ¿sí? No se puede asignar modelo, no es, es como que el Java no entendés. Querés asignar el atributo al atributo, o el parámetro al parámetro, no se entiende muy bien ahí. Entonces, por eso aquí se pone el tis, para diferenciarlo, nada más. ¿Sí? En sí, ustedes pueden poner los atributos como ustedes quieran, nada más, con el tis o sin el tis. Bien, con esto ya terminamos esta parte. Bien, vamos a hacer un último ejemplo así para terminar, pero vamos a usar el switch, para que prueben. Sí, lo voy a hacer un poquito rápido. Vamos a hacer un public, voy a crear un método, y este método que me devuelva, no sé, un valor doble. Sí, un valor doble. Y este valor doble va a ser el precio del celular. Yo quiero que me devuelva el precio del celular. ¿Sí? Y este método se va a llamar, no sé, calcular precio lo vamos a poner. Calcular precio. Calcular precio, y aquí va a recibir un string. Un string que va a ser el modelo del celular. Calcular, un modelo va a recibir, por ejemplo, Motorola. No, un modelo no. Pongamos una marca, ¿sí? Marca. Acá hay mucho modelo. Marca. Una marca. ¿Estamos bien? De acuerdo a la marca, por ejemplo, vamos a definir.